¿Cuál es el dato concreto? ¿Es solo la cantidad de personas que está contagiando un infectado? Y lo segundo es preguntarles por un traslado de cuatro contagiados desde Punta Arenas a Santiago, con una empresa que tendría convenio con el Ministerio de Salud. ¿Por qué fueron trasladados estas personas? ¿Cuál es el criterio para el traslado de pacientes COVID a Santiago? Voy a dar respuesta a la primera pregunta que usted me hizo. Con respecto a esta nueva normalidad que hemos llamado, quiero contextualizar. Llevamos 48 días del primer caso confirmado de COVID-19 en nuestro país. Y así como cualquier proceso, la pandemia también ha tenido distintas etapas. En una primera etapa, prepararnos. Primero que nada, para educar a la población, para que las personas conozcan los riesgos. Y el objetivo primordial era contener la propagación del virus, que todavía ese es un objetivo muy importante. Dentro de este periodo nos hemos preparado, hemos fortalecido la vigilancia, hemos puesto cuarentenas, toques de queda, restricción de movilización. Posteriormente, este virus ha llegado a distintas regiones y a distintas zonas de nuestro país. Y aquí hemos seguido fortaleciendo fuertemente la restricción de movimiento, educando a la población, sobre todo en el distanciamiento social, en el lavado de manos, en tomar las medidas preventivas necesarias, en cuidar a nuestros adultos mayores. Este virus y el coronavirus probablemente no nos va a acompañar poco tiempo, no nos va a acompañar por mucho tiempo. Quizás años, no lo sabemos porque estamos aprendiendo mucho de él. Pero tenemos que poner esta nueva forma de vivir, que es poner sobre un lado, seguir manteniendo todas las medidas que sean necesarias para contener la propagación del virus y cuidar a nuestros adultos mayores y enfermos crónicos, porque son ellos, ellos los que en caso de enfermar, pueden terminar gravemente hospitalizados en una unidad intensiva. Pero también tenemos que evaluar todos los otros riesgos que estamos viendo con respecto a estas medidas que estamos implementando. Y es por eso que de una manera muy responsable, muy cuidadosa, tenemos que ir retomando esta nueva vida y esta nueva actividad con el coronavirus, manteniendo las medidas restrictivas que tenemos hasta el día de hoy y que vamos a seguir implementando, si así lo necesitan, en esas comunas que los necesitan, en esos lugares, en esas poblaciones que los necesitan, pero también, también tomando en consideración los otros riesgos, sobre todo sanitarios que estamos viendo. Y es por eso que esta nueva normalidad que se está implementando requiere de muchas medidas de parte de la autoridad, que se están haciendo protocolos para ello, pero también, y de forma muy, muy importante, de una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, por cuatro amigos, con un distanciamiento social, que tengamos dos maestros de distancia, para poder conversar con mascarilla, con lavado de manos, manteniendo esas medidas de cuidado personal y sobre todo de prevención a nuestros adultos mayores, que son ellos, ellos los más riesgosos en caso de enfermar. Por eso esta nueva normalidad requiere de una, de implementación prudente, muy prudente, muy cuidadosa, muy responsable y con una mirada sanitaria. Así como hemos mirado cada una de las medidas que hemos dicho en relación al número, en relación a la respuesta sanitaria para implementar medidas de cuarentena, también vamos y hemos tenido y vamos a tener esa medida sanitaria epidemiológica para mirar las medidas que tenemos que ir implementando para esta nueva normalidad. La segunda pregunta, sí. En relación a los traslados de pacientes, nosotros los realizamos diariamente. En este caso, el día de ayer, realizamos traslados desde la región de Magallanes a la ciudad de Santiago, pero en los días anteriores habíamos realizado traslados desde la región de la Araucanía a la región del Bío Bío y eso es algo que se hace normalmente dentro del Ministerio de Salud y que ahora se intensifica por esta red integrada COVID-19, en donde nosotros planificamos la cantidad de pacientes y la cantidad de ventiladores que debiésemos tener. El día sábado tuvimos un aumento de 4 o 5 pacientes en la ciudad de Punta Arenas y por lo mismo se tomó inmediatamente la decisión de trasladar pacientes para obviamente disponer de más ventiladores mecánicos en caso de que los días siguientes se necesitaran. Y esa es la forma de trabajo que nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud para poder coordinar la totalidad de los ventiladores mecánicos desde Arica hasta Magallanes. Subsecretaria, buenos días. Preguntarle primero si hay una autocrítica respecto a este instructivo que busca el regreso gradual de funcionario. Esto porque se hizo muchos cambios respecto a la extensión del plazo, no solamente en abril, sino hasta mayo. También preguntarle respecto al retorno en las clases. Esto también, cómo va a funcionar, va a ser también en universidades, centros profesionales. Y también el Ministro Mañalich dijo hoy día en una entrevista que la idea también sería que partiera desde sectores rurales. Con respecto a su primera pregunta y el retorno de las funciones laborales del sector público de salud, del sector público, quiero decir que hoy día hay un número importante de personas que ya están laborando para poder mantener en forma efectiva el funcionamiento de nuestro país. Estamos hablando de los funcionarios de salud, estamos hablando de los recolectores de basura, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, de los carabineros y los transportistas. Muchos trabajadores que hoy día están trabajando todos los días en jornadas completas. Sin embargo, con respecto a este instructivo, así como hemos ido implementando medidas paulatinas, en forma progresiva, restringiendo medidas y hemos ido abriendo otros lugares para que las personas empiecen a retomar su vida normal, lo mismo se ha instruido en este circular. ¿Y qué es lo que dice? Que aquellas personas que cumplen funciones esenciales, funciones esenciales, como cuáles son, por ejemplo, una, tenemos en el Ministerio de Justicia probablemente todas aquellas personas que necesitan una pensión en los tribunales, una pensión de alimentación. Esas pensiones de alimentación no pueden esperar la entrega de alimentos a los niños que hoy día están sin clase, estamos hablando de la Junaep, y así muchas funciones que requieren la presencia de las personas en sus trabajos. Y nosotros como Estado tenemos que responder a las personas, tenemos que responder a esas necesidades que hoy día tienen más que nunca las personas porque están en sus casas y probablemente muchas de ellas no pueden salir. ¿Y cuál es este instructivo que dice? En forma paulatina, en forma progresiva, aquellos trabajos que son esenciales para darle respuesta a las personas que hoy día están en su casa y no están escuchando, tienen que ir de a poco volviendo a trabajar. Siempre, siempre resguardando a aquellos trabajadores que tienen más riesgo. Hemos dicho enfermos crónicos, hemos dicho adultos mayores, hemos dicho embarazadas. Así como estamos hablando de una nueva normalidad y tratar de ir de a poco, ir, cierto, ir tomando una normalidad distinta, porque es absolutamente distinta, ya no nos vamos a poder juntar como nos juntábamos antes, ya no vamos a poder abrazar, ya no vamos a poder tener muchas actividades que eran normales para nosotros antes. Lo mismo es con la actividad laboral. Aquellas actividades que son esenciales para darle respuesta a todas las personas que están en su casa, la importancia es que de a poco esos que pueden volver y que necesitan estar presencialmente, vayan volviendo en forma paulatina a sus trabajos. Con respecto a los colegios, efectivamente, con respecto a los colegios, la idea es, esto es una información que va a entregar el Ministro de Educación en su oportunidad. Quiero decir que como Ministerio de Salud se ha trabajado muy fuertemente con el Ministerio de Educación para que de la misma manera los alumnos vuelvan a sus colegios también de una manera progresiva, siempre, siempre poniendo sobre la mesa y privilegiando cuáles serían esos riesgos sanitarios, evaluando cada comuna, cada lugar, cada colegio, cuáles son los riesgos sanitarios que ese grupo de personas pueda volver a estudiar. Y de esa manera, como hemos ido implementando las medidas, también es que los niños vayan volviendo a su rutina escolar en forma de a poco paulatina y progresiva. La idea es volver por los colegios rurales, así lo dijo el Ministro, es una idea, la presentación la va a hacer el Ministro de Educación en su momento cuando informe acerca de la vuelta. Pero, subsecretaria, ¿qué pasa con las universidades y centros profesionales? ¿Se busca también partir de forma gradual con esto? Yo prefiero dejar al Ministro de Educación cuando presente en su momento el contexto general y la estrategia que se va a implementar. Es una estrategia que es progresiva, que es paulatina, y haciendo un análisis epidemiológico y de salud en cada uno de los lugares y cada una de las edades de los que los niños vayan volviendo a clases. Quiero hacer dos preguntas. Muy buenos días. Gracias. Primero para el subsecretario Arturo Zúñiga y es para poder de alguna forma despejar las dudas respecto de los ventiladores mecánicos. El 19 de marzo, acá en La Moneda, el Ministro Jaime Mañalich nos dijo a todos, ¿verdad?, que había alcanzado un acuerdo con el gobierno chino para traer más de mil ventiladores. Ayer habló de una donación. Luego, el 4 de abril, a través de su cuenta de Twitter, el propio ministro corregía su cifra y decía que eran 500. Ayer, en un artículo, no en el polémico, la entrevista del embajador chino, otro artículo, el propio ministro Jaime Mañalich finalmente habla de 60 ventiladores donados por el gobierno chino y además involucra a la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, que estarían tras, finalmente, esa primera donación. Entonces, la pregunta, subsecretario Zúñiga, es si el 19 de marzo se nos mintió o se confundieron respecto de quién estaba detrás de la donación de esos ventiladores. Y en una segunda pregunta, usted, para subsecretaria Daza, en un término de lo que ayer el ministro se refirió a la prensa y a la labor de ellos, hoy día la vocera de gobierno decía que cualquiera, ya sea un ministro, un alcalde, que desvíe el foco de lo realmente importante, no contribuye a poder enfrentar de buena manera la pandemia. Entonces, le pregunto a usted, desde el ministerio, ¿comparten los dichos del ministro Mañalich de la labor de la prensa? Y si el subsecretario Zúñiga nos puede responder respecto de los ventiladores. Voy a dejar al subsecretario Zúñiga que haga la respuesta. Voy a intentar clarificar, obviamente manteniendo bajo reserva toda información que sea estratégica para nosotros, en el sentido de conseguir una mayor cantidad de ventiladores que lleguen a nuestro país. Del total de ventiladores que se han comprado, a la fecha ya hemos distribuido 46 ventiladores, principalmente a las regiones que obviamente lo han necesitado, es decir, regiones de Magallanes, regiones de Araucanía y de Santiago. Ustedes mismos vieron ayer un reportaje en un canal de televisión en donde se dio cuenta de estos ventiladores que han llegado a los distintos hospitales en donde se han necesitado. Yo les quiero comentar acerca de que desde la subsecretaría de redes asistenciales nosotros vamos a disponer de los ventiladores cuando estos sean necesarios para acudir a cada uno de los pacientes de las regiones que lo requieran. Actualmente nosotros contamos con 538 ventiladores, es decir, nosotros podríamos trasladarlos para la ciudad que sea necesario, para el hospital que sea necesario, o incluso también podríamos trasladar a los pacientes. Sabemos que trasladar pacientes muchas veces trae dificultades para la familia, que no pueden saber con información directa y cercana acerca del estado de salud de su ser querido, pero obviamente en estas situaciones yo les pido comprensión acerca de estos traslados porque es necesario. Estamos en conversaciones constantes con la CPC, estamos en conversaciones constantes con distintas embajadas, con distintos proveedores. Más detalles acerca de esto no vamos a entregar. Lo que sí, obviamente, es que además de todas estas acciones para poder traer ventiladores al país, nosotros estamos realizando a través del Ministerio de Ciencias dos tipos de innovaciones, que son los prototipos acerca de ventiladores mecánicos que se puedan desarrollar en el país y también acerca de una válvula que sirve para poder distribuir distintas cantidades de oxígeno y de presión de oxígeno de acuerdo a la gravedad de los pacientes desde un solo ventilador. Esos trabajos, en la medida en que vayan teniendo sus frutos, se van a ir informando ya sea desde el Ministerio de Salud o desde el Ministerio de las Ciencias. Pero, subsecretario, ¿pero hubo una inconsistencia cuando se hablaba primero que la donación venía del gobierno chino y finalmente nos enteramos que era de la CPC? Voy a ser bien claro en esto, lo hemos dicho en oportunidades anteriores, no me voy a referir acerca de la forma, el lugar, el proveedor, el financiamiento de cada una de estas acciones que estamos realizando. Secretario, buenos días. Solicitarle tres preguntas puntuales, sé que son varias, pero tenemos pocos espacios. La primera es el carnet COVID. Hoy se supone que se iba a empezar a entregar, si es que esto se va a empezar a realizar efectivamente hoy. ¿Dónde, cómo y quiénes serían los primeros en recibirlo? La segunda, las clínicas privadas, hay algunas que se están acogiendo a la ley de protección del empleo para todas las prestaciones que no son. Coronavirus, ¿cómo lo ven ustedes desde el Ministerio de Salud? ¿Qué va a pasar también con esas prestaciones? Y finalmente, la tercera, si es que pudieran responder las tres, estas medidas de los túneles sanitizadores que algunas municipalidades están implementando, si son realmente efectivas. En relación a la pregunta uno y tres, voy a dejar con usted a la subsecretaria Paula Daza. En relación a la pregunta acerca de las clínicas, nosotros obviamente preveímos que existía una probabilidad de que esto ocurriera, es decir, que clínicas, al igual que otro tipo de empresas, se acogieran o tuviesen problemas de acuerdo a la situación económica del país. Y es por eso que tomamos una decisión ya con bastantes semanas de anticipación, que es la resolución que permite a la subsecretaría de redes asistenciales tomar el control de las camas para poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Y el mejor ejemplo de que esto tiene efectos positivos es lo que ocurrió durante la semana pasada en la ciudad de Concepción, específicamente en una clínica, en donde hubo un brote importante y en una situación normal, eso hubiese implicado cerrar esa unidad de pacientes intensivos. ¿Qué es lo que ocurrió? El Servicio de Salud de Concepción interviene en la clínica, nombra a una persona encargada de infecciones intrahospitalarias y que es lo que logra mantener la cantidad de camas disponibles para la ciudadanía. Y eso es lo importante, que todas las camas del país estén dispuestas para cada uno de los ciudadanos de nuestro país que lo requieren. Con respuesta al... La primera pregunta es con respecto al carnet COVID. Bueno, con respecto, sí se están afinando los detalles en relación al software, a los insumos y en estos momentos se están realizando las pruebas necesarias para poder implementar el carnet COVID en los próximos días. Por lo tanto, durante la semana vamos a implementar esta nueva forma de entregarle el carnet COVID y va a ser para aquellas personas en una primera etapa, para las personas que han sido confirmadas con COVID-19 y que han cumplido esos 14 días de cuarentena para efectivamente que tengan un certificado que ellas son personas que han salido de la cuarentena y que ya están en una etapa de recuperados. Con respecto a la segunda pregunta, en relación a los túneles, sí, hemos visto que hay varios túneles que han puesto distintas medidas sanitarias, que han impuesto principalmente los alcaldes. No hay estudios científicos que demuestren su efectividad en esta situación como para prevenir el contagio. Sabemos que el contagio principalmente es de persona a persona por la transmisión de las gotas que emiten una persona cuando tiene cuadro respiratorio, pero principalmente es un contagio de persona a persona. Sin embargo, lo importante, y aquí los enemigos de salud van a ser una fiscalización, que estos túneles no tengan componentes que puedan ser tóxicos para las personas. Y eso es un tema que es relevante, no solamente que tenga una medida efectiva, no hay estudios científicos que lo demuestren, pero también es importante que la certificación y aquellos insumos, aquellas sustancias que están ocupando estos túneles no vayan a ser tóxicos para las personas. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias, esperamos haber dado información, queremos que las personas entiendan que estamos en una nueva etapa, que seguimos avanzando, vamos con 48 días en nuestro país, esta nueva forma de vivir nos va a acompañar por mucho tiempo. Por mucho tiempo, porque sabemos que el coronavirus está con nosotros, sin embargo, también es importante que las personas tengan esas relaciones que necesitamos, sobre todo mente para la salud. Por lo tanto, es un desafío grande que tenemos como personas, pero también como país. Muchas gracias. Bueno, está clarísimo entonces que la política del gobierno frente a esta situación es la nueva forma, la nueva normalidad. Esa entonces es hoy día la apuesta del gobierno respecto a lo que hay que hacer frente al coronavirus. Y esto está sustentado, quizás, en la cifra que dio y que no se había dado anteriormente en la conferencia de prensa de todos los días, que es la tasa de contagio. Cuando empezó el primer caso de coronavirus en nuestro país, la tasa de contagio era de 2,6 personas por cada contagiado. Hoy día esta tasa de contagio ha disminuido. Cada contagiado es contagiador a 1,3 personas. Eso quiere decir entonces que las medidas de prevención han servido. Y eso ha implicado entonces, quizás, esa es la explicación de esta nueva normalidad, que es el término acuñado por la autoridad para describir esta situación que estamos viviendo en el día de hoy, Julio. Claro, Montse, esta nueva normalidad implica una mayor responsabilidad.